Pido y de verdad les suplico ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tanto... Respecto a la señora Galilea Montijo, lo que he dicho de ella está en el libro. Después de que literalmente lloró frente a las cámaras, Galilea Montijo se hizo tendencia en redes sociales, pero ahora Anabel Hernández, periodista de investigación, precisó sus referencias acerca de esta conductora de televisión. Recordemos que Galilea ha sido mencionada en su libro, ya que la relaciona directamente con una persona que tuvo fuertes contratiempos con las autoridades mexicanas. Ojalá las protagonistas que menciona en el libro, en vez de negarlo, habrían la posibilidad. Al respecto de la modelo, conductora y actriz, diversos medios de comunicación han desatado una enorme polémica en torno a su presunto noviazgo con este personaje. ¿Qué las llevó ahí? ¿Fueron voluntariamente? ¿Fueron obligadas? Por ejemplo, a estas mujeres del espectáculo. En una ola gigantesca de dimes y diretes, Anabel Hernández indicó el alcance de Galilea Montijo. En su pieza de investigación periodística, ella afirmó que ni siquiera Galilea es un personaje principal, que ella sí es referida al igual que otras figuras como Nina el Conde, Alicia Machado, Lucha Villa y muchas más. Sería importante que estas mujeres, en vez de negar los hechos, comenzaran a romper el silencio. Anabel dijo que lo que ha mencionado de Galilea ahí está en el libro, que no es más ni es menos. Que ella no le piensa aumentar ni quitar una sola coma, lo que nos hace entender que ella no se arrepiente de lo que escribió. La periodista también agregó que ella no puede hacer absolutamente nada con las opiniones de terceros, que ella no puede hacerse responsable de lo que digan u opinen los demás. Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí. Yo no sé lo que puedan opinar. En días pasados, Galilea Montijo tocó este tema tan delicado, afirmando que emprenderá acciones legales después de conocer, referencias preliminares y sin consultar, el libro de Anabel Hernández de manera directa. Yo solo puedo serme responsable, como lo he hecho siempre, de mis investigaciones, de lo que yo escribo. Galilea reiteró que todo el tiempo en su carrera siempre ha habido un sinfín de rumores, pero que en esta ocasión ya le estaba haciendo mucho mal a su imagen, y obviamente en la relación que tiene en la empresa que trabaja. Acerca de esto, Anabel dijo que Galilea Montijo no es la primera ni última mujer del espectáculo, que sea mencionada en este tipo de investigaciones. Anabel comentó que, por ejemplo en el capítulo 8, Ninel Conde es una referencia primordial, o que Galilea Montijo es una protagonista o la principal protagonista del libro. No lo es. Anabel, por supuesto, quiso hacer énfasis en su carrera como reportera de más de tres décadas. Ella confirmó que la información que obtuvo no se la dieron fuentes indirectas, sino que más bien fueron de personas, que literalmente estuvieron en el mismo lugar que Galilea y esa persona. Anabel dijo que lo que escribió de Galilea lo sostiene firmemente, que incluso ella tiene testigos directos de los hechos. Esto no se trata de que fulanito le dijo a Menganito y ya le contaron a ella, sino que más bien es de una persona a ella directamente. Obviamente con todo este escándalo, Galilea Montijo se mostró en el programa Hoy, de una manera más seria. Y por supuesto le veíamos la tristeza en los ojos, por esta razón sus compañeros de programa. En plena emisión en vivo le mostraron todo su apoyo. De esta manera la están respaldando. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.